Poli y Fiona Hay amigos con los que jugar Pero si algo va mal Siempre puedes contar Con nuestros héroes Los mejores Ellos vienen a ayudar Fiona todo fuego apagará Poli muchas pistas buscará Cuervo calamidades causará Problemas como nadie más Mas va dificultad Que no pueda superar Son nuestros héroes Los mejores Siempre vienen a ayudar Poli y Fiona Hoy les presentamos El Loco Wayne viene a la ciudad Es maravilloso empezar un día trotando al aire libre ¡Recórcholis! No puedo creer cuánto desorden haya aquí afuera ¿Por qué no lo había notado antes? Sí, es el momento de limpiar Buen día Harry Parece que hoy estás de muy buen humor Oh sí, voy a ver a mi primo El Loco Wayne Que vendrá de visita a la gran ciudad Mis neumáticos tiemblan ¿Y es tan atrevido como tú? No lo sé, no lo he visto en muchos años Pero ahora que Carburo era muy travieso cuando éramos jóvenes Casi un buscapleitos Bueno, mejor arranco No quiero que Wayne tenga que esperarme Cuídate Fiona Igual tú, Harry Wayne se retrasó Espero que no esté perdido ¡Arrancan! Hola, primo Oh Wayne, solo eres tú Me da gusto verte Igualmente Pero oye, ¿en qué pueblucho vives? ¿Acaso tienen gasolineras aquí? ¡Claro que las tenemos! Tommy es el dueño de la gasolinera Tommy, qué nombre tan bobo Sí, es posible Oye, ¿quieres hacer bromas? Sí, será divertido ¡Vamos, andando! ¡Listo! Es el momento de ir con Troy para recoger más basura ¡Oh, maravillosa basura! ¡En verdad me asustaste, Harry! Ahora tendrás puré de manzana ¡No! ¡Mis pobres manzanas! ¡Vámonos, Harry! Lo lamento por tus manzanas Hola, Troy ¿Qué tal, Gary? Qué bueno que pudiste venir tan pronto Tengo mucho desperdicio para ti ¡Órale! Eso me encanta Y está muy bien organizado Lo cual lo hace más fácil para mí ¡Órale! Yo no fui ¡Es la policía! ¡Hay que escondernos! ¿Qué? ¡Pero si solo es Polly! ¡Mi amigo! ¿Ah? ¿Eres amigo de la policía? Eh, seguro ¡Hola, chicos! ¡Hola, Polly! Él es mi primo, el loco Wayne ¡Hola, Wayne! ¿Qué pasó? Lo siento, chicos No puedo quedarme Debo regresar a la estación ¡Que tengan buen día! ¡Tú también, Polly! ¡Cabeza de dona! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un tonto! ¡No! ¡Polly es amable y listo! Oye, Harry ¡Se me acaba de ocurrir la mejor broma! ¡Ven conmigo! ¿Qué tal el patrullaje? Estuvo muy calmado Con excepción del hecho de que el primo de Harry se ve sospechoso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Polly! Te preocupas de más Tal vez solo es un poco travieso como Harry Mmm... Tal vez Servicios de emergencia Caracoles Eso parece serio Vamos para allá Cambio y fuera Escuchen Hay un incendio en la iglesia Tienen que ir de inmediato ¡Oh! Iremos de inmediato Ahora es... ¡Hora de la acción! Muy bien Ya no tengo espacio Iré al basurero a dejar esta carga antes de regresar a recolectar la última tanda No, puedes dejarla Tal vez la queme aquí Eres buen amigo, Troy Eso evita que vaya y regrese Pero ten cuidado con el fuego ¡Lo prometo! ¡Nos vemos! Adiós, Gary Y gracias por tu ayuda Muy bien Hagamos una fogata Pero aquí no hay ningún incendio No, eso es muy extraño Hmm... ¿Acaso Alice Alarma no escuchó bien? Hay que regresar para averiguar Ja, ja, ja ¿Pudiste ver sus caras? Pero aquí no hay ningún incendio No, eso es muy extraño Eso no fue divertido, Wayne No deberías hacer esas cosas Claro que puedes hacer esas bromas Ven, hagámoslo de nuevo Eh... ¿No podemos ir a la zona industrial? Vamos a ver a Robby y a Freddy Mmm... Robby y Freddy Suenan como chicos rudos Me encantaría conocerlos Muy bien Creo que acabamos por hoy ¡Genial! Hola chicos, él es mi primo loco, Wayne Oh, ¿cómo estás? Ah, bien Ahora podemos jugar los cuatro juntos Podríamos Ja, ja, ja ¿Dijiste jugar? Ah... ¿Sí? Jugar es muy ñoño Ja, ja, ja Y creí que eran un par de chicos rudos No un refrigerador con llantas Y un camarón con nariz rara Ah, ¿refrigerador? Ah, ¿de qué hablas? Yo no tengo una nariz rara Puedo poner muchas cosas en ella Oh, eso es tan genial Ja, ja, ja Pero tu nariz sigue siendo rara Como una trompa larga Vámonos, Harry No es lugar para nosotros ¿Qué estás esperando, primo? Ahora estás conmigo Yo... eh... eh... Wayne no parece un muy buen tipo Yo no creo que haya nada malo con tu nariz Gracias, Freddy Y tú no pareces un refrigerador ¡Qué linda fogata acabo de hacer! ¡Es genial quemar los desperdicios! ¡Recorcho, Liz! Olvidé todas las cosas del granero que quería quemar Mmm... Pero no sé si deba irme de aquí Bueno, solo serán unos cuantos segundos Hola, chicos ¿Cómo estás, motita? Ja, ja, ja Cosita Hagamos más bromas Tal vez debamos ser más tranquilos esta vez Solo bañar de lodo a alguien Nah, eso es de perdedores No de autos geniales como nosotros No, ya sé qué vamos a hacer Aún creo que fue broma lo del incendio en la iglesia Y creo que fue Wayne Deberías tener cuidado al acusar a alguien sin pruebas, Polly Sí, tal vez alguien creyó que la iglesia se incendiaba Y cometió un error Mmm... ¿Servicios de emergencia? Caracoles Sí, muy bien Cambio y fuera Escuchen Un ladrón está a punto de entrar a la panadería de Benny Ah, detengamos al ladrón de inmediato Sí, apresúrense Porque, amigos ¡Hora de la acción! ¡Auxilio! ¡El fuego se esparció! Mejor voy a llamar a los bomberos ¿Servicios de emergencia? Hola, Troy ¿Un incendio? Caracoles Fiona no está aquí No hay nadie que lo atienda Troy, usa tu manguera de jardín mientras intento localizar a Fiona Cambio y fuera No veo señales de que entraron Y todo se ve normal por dentro Qué extraño Mmm... ¿Dos falsas alarmas en un día? Vamos, Fiona, debemos volver ¡Ja, ja, ja! ¡Están matándome! ¡Jú, ju! ¡Me muero de la risa! Ya no quiero hacer más bromas ¿No podemos hacer algo más? ¿Estás loco? Apenas empezamos Tengo preparadas cosas más geniales Te apuesto a que es Wayne el que está detrás de las llamadas Voy a regresar para investigar De acuerdo, buena suerte Yo ahora volveré a los servicios de emergencia ¿Eso que huelo es humo? ¡Ah! ¡Recórcholes! ¡Recórcholes! ¡Ya estoy aquí, Troy! ¡Ah! ¡Soy un tonto! ¡Dejé el fuego desatendido y mi granero está arruinado! Calma, Troy, todo el mundo comete errores El granero se pudo haber salvado si no hubiera atendido una falsa alarma Me alegra que la familia de ratones pudiera salir Tendrán que buscar un nuevo lugar para vivir ¡Son muy lindos! Oye, son Wayne y Harry Me voy a acercar para escucharlos Soy el mejor cuando se trata de llamas de broma Engañé a ese tonto policía Y a su boba compañera bombero dos veces este día Seguro ¿Sabes algo, Harry? He decidido mudarme aquí Así tú y yo podremos hacer bromas todo el día Y le voy a preguntar a Motita si quiere ser mi novia Gran plan, ¿eh? ¿Qué? Sí, Wayne El auto más genial y rudo del mundo se apoderará de este pueblo Y... ¡Alejalo! ¡Alejalo! ¡Pero si solo es un ratoncito! No me gustan los ratones ¡No! ¡No puedo vivir aquí! ¡Quiero regresar a la gran ciudad! ¡Harry! ¡Oh, Polly! No fue mi intención hacer esas llamadas Wayne es... Creo que no fue amable Está bien, Harry Lo escuché todo Me porté de manera incorrecta Debí pedirle a Wayne que parara, pero yo... Tengo que ir a pedirle disculpas a Robby y a Freddy Fiona, ¿qué fue lo que pasó contigo? Apagué un incendio en la granja de Troy ¿Qué hay contigo? Bueno, Wayne fue quien hizo esas llamadas ¡Ay, pobre Harry! Estaba tan emocionado por ver a su primo Sí, pero principalmente siento pena por Wayne Es una broma No, yo creo que Wayne es un auto muy lindo Es solo que está muy, muy solo Apuesto a que nunca ha tenido alguien que lo quiera Pues, no me sorprende Es muy malo Sí, pero solo imagina el que nunca nadie haya sido lindo contigo, Polly ¿Qué tal si a nadie le importaras? ¿Cómo te haría sentir eso? Tal vez... triste y molesto A veces, aquel que es malo con los demás es quien más necesita un amigo Es bueno tener eso en mente Hola, chicos ¡Hola! Solo quería preguntarles si querían jugar a algo No sé, tal vez... Por supuesto que sabemos Vamos andando Harry, ¿crees que parezco refrigerador? ¿O que mi nariz parece una trompa? No, son los mejores amigos motorizados que un auto podría tener Uh-huh Baja, ¿verdad? De lariminalidad De la calidad de la calidad de la calidad con un auto de la calidad de la calidad de la calidad ¿Qué pasa?